...a la décimo tercera edición de la Noche Encandilada de Encinas Reales. Una actividad que está patrocinada por la Diputación Provincial, no dentro de los programas singulares. Ellos siempre acceden a la mayor puntuación para obtener financiación desde la Diputación Provincial. En esta Noche Encandilada, que este año tendrá lugar el último fin de semana de agosto, y que tiene múltiples propuestas culturales, tanto de música como de teatro, a la luz de las velas. Aprovechar la ocasión agradeciendo a esta Diputación de Córdoba, que todos los años colabora, todos los años, a través del programa de actividades singulares de la Diputación, subvenciona y apoya esta actividad que tanto éxito tiene a lo largo de la historia cultural de Encinas Reales, contemporánea de nuestro pueblo. A desglosar lo que sería ya el sábado 26 de agosto, donde se desarrollaría el grueso de las actividades culturales de esta emblemática noche que nos ocupa todos los años y que tanto apoyo turístico aporta al municipio. A las 10 de la noche presentaríamos la Noche Encandilada, apagando la luz eléctrica y dando paso a la magia de la Noche Encandilada a la luz de las velas y candiles. Se iniciará el comienzo de un pasacalles con malabaristas y batucadas. Durante el recorrido del pasacalles pasaremos por las distintas paradas, en las cuales se irán desarrollando espectáculos de danza, exhibiciones y bailes con fuego hasta el final del recorrido, donde se unificarán todos y todas haciendo un gran espectáculo de fuego en la calzada del Calvario a la hora prevista, la una de la mañana del 27, donde volverá la luz eléctrica y comenzará el fin de fiesta de la Noche Encandilada con un grupo que amenizará el resto de la noche en el Teatro al Aire Libre junto a la ermita del Calvario. Es muy importante la colaboración de los vecinos y vecinas de Encinas Reales, ya que con su participación decorando las fachadas con velas, antorchas y candiles hacen que se engrandezca la Noche Encandilada como todos los años. También se vela por la seguridad de todos los vecinos y vecinas con un amplio dispositivo de policía local, servicios sanitarios con ambulancia, protección civil y, cómo no, con la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos, que un año más nos apoyará en el caso de que se produjera algún accidente o algún problema con el fuego de las velas. Las calles del recorrido que se utilizarán este año serán calle Plazuela, calle Piedra, calle Iglesia, calle Real, Parque de la Parroquia Nuestra Señora de la Expectación, Eras y la Calzada del Calvario. Existirá, como todos los años, un punto de información al visitante ubicado en pleno corazón al inicio del recorrido en la calle Plazuela. Estará abierto al público una hora antes de comenzar la noche en Candilada. Este punto ha registrado, para que os hagáis una idea de la magnitud del evento, en este punto se ha registrado en otras ediciones más de 7.000 visitas. Es una cifra que esperamos superar este año con gracias y ese es nuestro objetivo y es el que queremos cumplir. Recibida desde la misma provincia y de provincias como Málaga o Sevilla, siendo esta noche en Candilada un referente cultural ya establecido, ya implantado en nuestra localidad. Estamos aquí hoy para presentar la décimo tercera noche en Candilada de nuestro pueblo en Cinas Reales y que es, como ha dicho, el último fin de semana de agosto, más concretamente el 25 y 26 de agosto. El primer día es una pre-noche en Candilada que está dedicada a nuestros vecinos y vecinas en Cinas Realeños en agradecimiento a su colaboración, participación y dedicación durante todo el año para esta noche tan especial de nuestro pueblo. Este año hemos querido darle un cambio, una alternativa diferente y vamos a realizar una serie de actividades en el viernes por la noche, el día 25, en el que están incluidas una actividad infantil dedicada a los niños y niñas de nuestro pueblo, además de una exposición de farolillos a cargo de la Escuela de Verano de este año y una actuación del grupo local y un DJ local, que será el que nos amenice la noche del 25 de agosto.